Bienvenido a otro de nuestros videos de Mi religión es Yoruba. Mi nombre es Javier Gil Omo Changó, editor de la página de Mi religión es Yoruba. En este video estaremos hablando las razones, motivos, por qué tenemos que coronar santos. Antes de comenzar con nuestro video educativo, quiero dejar en claro que al momento que se tomó este video educativo, los modelos no estaban en ningún momento de Yabó, solamente modelaron de Yabó para este video educativo. Entrando en tema sobre para qué coronarse santo, les comentaré que coronarse santo da protección de los orichas, además que permite conocer durante una adivinación conocida como Itá, los consejos que estos nos dan, así como las cosas que nos prohíben para que tengamos una larga vida plena y feliz. El hacerse santo nos conlleva a que la persona deje de ser como es o que tenga que modificar drásticamente sus hábitos de convivencia social, ni renunciar a su condición humana natural, como así sucede con otros sacerdotes de línea más exigente. Todo lo contrario. Quien llega a esta sagrada unción, experimenta gradualmente muchos cambios o modificaciones en todo su entorno, en su salud y en su psicología. Todo esto a favor del interesado, convirtiéndolo en un ser pleno socialmente útil, con una guía que los llevará por la vida con más conocimiento de los eventos que están por acontecer en su transcurso. Antes de continuar con este video, quiero mencionar las seis razones por las cuales una persona debe de coronar santo. Razón número uno, por destino, karma o complementación espiritual. Razón número dos, por desórdenes emocionales, físicos y sociales, extremosos e incontrolables. Razón número tres, por estabilidad general y salud. Razón número cuatro, para evitar peligros inesperados marcados en su destino. Razón número cinco, por amor y entrega a la misión de esta gran religión. Razón número seis, por protección general. Todo locha o santero, cuando se inicia, experimenta gradualmente un cambio o metamorfosis total en su vida, que va desarrollándose paulatinamente y en silencio durante los primeros cinco años posteriores a su iniciación. Van alcanzando la armonía anhelada a través de disciplina, fórmulas y consejos que se le ofrecen como sacerdote o sacerdotisa. La vida les cambia favorablemente en todos los órdenes. Es un soberano error creerse que cuando uno llega a la unción está protegido absolutamente de todos los eventos marcados e irreversibles en el destino individual. La santería se vuelve en un apoyo o sostén para evitar los efectos dañinos extremos de esos eventos, pero no para quitarlos radicalmente de nuestras vidas. Tampoco sirve para solapar hechos o actividades antisociales. La santería tiene el poder para cambiar los malos hábitos, no para sostenerlos o apoyarlos con la comunidad y o en complicidad de ésta. Muchos creen erróneamente que haciendo santo uno se vuelve un superhombre o una supermujer. Y eso no es cierto. Quien propaga esa lamentable información propagandista solo engaña y transmite una falsa imagen de nuestro oficio místico. La santería está para crear, como madre absoluta del misticismo yoruba, a hombres y mujeres socialmente útiles y para establecer un orden que proporcione un equilibrio y una felicidad especial. Si se saben entender los códigos y normas a los que estamos sujetos todos los seres humanos en este plano terrenal. La santería facilita igualmente, con todo lo antes mencionado, un crecimiento espiritual incomparable que hace al ser que lo admite una persona diferente al común denominador existente. Coronarse santo es una experiencia maravillosa. Y a medida que pasa el tiempo, la comunicación con los gorichas y la protección que estos nos brindan traen a nuestra vida dicha y prosperidad. Y así como ayudan a superar todos los obstáculos de la vida, o sea, los avatares con que nos enfrentamos a diario en nuestra vida. Hasta aquí nuestro video de hoy, con ese gran tema llamado ¿Para qué coronarse santo? Recuerden que no hay religión mala, sino malos religiosos. Y que comparto estos videos con ustedes porque su fe y su vida valen oro. Bendiciones. Mi nombre es Javier Gir Omo Changó. Bendiciones. 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 Gracias.